Música Les habla Ricardo Hurtado, director del Punto Municipal. Hoy, 14 de mayo, quiero desear un feliz día a todas las buenas madres del Perú y del mundo. A todas las buenas madres que día a día están preocupadas por su familia, por el trabajo, por sus hijos. Una madre lo es todo. Tengo la dicha de tener a mi madre. El saludo para ella y para la madre de todos mis colaboradores, de todo mi equipo del Punto Municipal. Son muchos, por eso les digo a todos, a todas las madres municipalistas que también son muchas y que están trabajando y estando con la familia. Hoy, 14 de mayo, nuevamente, el saludo a todas las madres en su día. Los que tienen la suerte y la dicha de tenerla, abrácenla y que tengan estos momentos de felicidad que a veces no los tenemos por distintas situaciones. Hay un día especial. Así que hoy, 14 de mayo, feliz día a todas las madres del Perú y del mundo. Música